ALEJANDRA CORREA Mientras tanto yo le voy contando. Es poeta, artista visual, comunicadora social y gestora cultural. Trabajó durante más de 15 años como periodista, investigadora y editora gráfica en importantes medios de comunicación. Desde el año 2000 se volcó al área de la gestión cultural. Entre 2004 y 2011 fue una de las creadoras y directoras de la Audiovideroteca de Escritores, dentro del Ministerio de Cultura de la Ciudad de Buenos Aires. Un archivo audiovisual que preserva la memoria de la literatura y el teatro argentino. Desde 2010 coordina el programa autogestivo Poesía en la Escuela junto a Marisa Negri. Lleva desarrollados 10 festivales de Poesía en la Escuela en los que han participado más de 50.000 niños, jóvenes y docentes de todo el país y que actualmente funciona gracias a una red de voluntarios. En 2004, entre 2014 y 2015, fue una de las coordinadoras de la Red Federal de Poesía. Es asesora del programa de cultura del Consejo Federal de Inversiones en el área de letras. Publicó los libros de poesía, biopartido, escrito, donde olvido mi nombre, cuadernos de caligrafía, los niños de Japón, si tuvieras que escribirte, maneras de ver a un pájaro, junto a Julia Magistati lleva adelante la editorial La Gran Wilson. Su obra recibió el primer premio nacional de literatura infantil y juvenil de Uruguay y el segundo premio nacional de poesía de Uruguay, ambos en 2014. Como artista visual, desde 2012 se dedica a su obra en papel y tela. En 2003 se obtuvo el tercer premio nacional de artes visuales de Chile. Bueno, Alejandra, es todo tuyo. Bueno, buenas tardes. Un gusto estar acá. Muchas gracias a la biblioteca de los maestros. Estoy aquí como asesora de letras del Consejo Federal de Educaciones. Es un organismo del Estado que trabaja fuertemente con las provincias. El proyecto que estamos llevando adelante es una audioteca para chicos y chicas con determinadas particularidades. En primer lugar, estamos seleccionando un vuelco por provincia. Esto implica un proceso de selección. En este año participan 12 provincias. Mendoza, San Juan, La Rioja, Catamarca, Salta, Cucuy, Tucumán, Formosa, Santiago del Estero, Misiones y Chaco. Esta selección de cuentos es bastante amplia. Abarca cuentos para la primera edad, 5 años, 4 años y para chicos más grandes. Y la particularidad es que cada cuento está siendo grabado en este momento por narradores orales que tienen la, entre comillas, nacionalidad de cada una de las provincias. Entonces, lo que pretendemos hacer también es destacar la riqueza oral que tiene nuestra lengua. Cómo se escucha y la musicalidad de la lengua, cómo es en Misiones, cómo es en San Juan, las formas de pronunciar las palabras. Eso es muy rico poder también rescatarlo. Y el año que viene se completaría el Mapa Argentino con las provincias que faltan. La biblioteca va a estar disponible online en el sitio del CFI antes del fin de año. Estamos trabajando en eso, estamos editando los audios en este momento. El sitio del CFI es cultura.cfi.org.ar y bueno, en cada cuento, aparte de estar la narración que se va a poder descargar o escuchar una vez o no lo sé, va a haber una guía de actividades para poder aplicar el cuento y utilizarlo, entre comillas, aplicarlo, que es mejor que utilizarlo, en el aula, en la biblioteca, en casa, actividades que tienen consignas lúdicas, que no hacen tanto hincapié en lo didáctico ni en lo pedagógico, visto como desde la escuela, porque no somos un organismo de educación, sino de cultura. En este caso, es un organismo en realidad mucho más abarcativo, pero en el área de Chicago, que es el área de cultura. Entonces, estamos apuntando a que sean consignas muy accesibles para cualquier docente, pero también para cualquier padre que se quiera dedicar a leer o a escuchar con el hijo el cuento y después proponer otras lecturas paralelas relacionadas con este mismo cuento o hacer algún tipo de actividad que se van a sugerir en cada uno de estos cuentos. Me gustaría, aunque por ahí no sé si es muy divertido, pero me gustaría decirles cuáles son los cuentos. En Chaco, el pomerito de Hugo Vitoire. Son dos escritores que son conocidos en sus provincias, y algunos a nivel nacional también, ¿no? En Misiones, la fobia de Tito de Aníbal Silvero. En Tucumán, el hudo público de Roberto Pinosa. En Salta, la luna de Caléndula de María Fernanda Agüero. En Santiago del Estero, el casamiento de la chuña de Walter Soles. En Jujuy, el Zunqui de Elena Bossi. En La Rioja, nadar en el desierto de Jimena Vera Xaró. En Catamarca, ¿Qué pateamos? de Gabriela Sarti. En Mendoza, imitación a la que tarde de Marisa Pérez Alonso. En San Juan, otra vez el lobo de María Gabriela Negro. En Formosa, el Casi Lovisón de Santiago de Carlos de Sandro Sendurión. Y en Corriente, Brackets de Fabián Chausas. Esos son los primeros cuentos que estamos grabando y subiendo ahora hace 15 años. Bueno, por otra parte, otro de los recursos que ofrece Cultura de CFI a las provincias, que se canaliza a través de las Secretarías de Cultura, los organismos de cultura de cada provincia, son capacitaciones técnicas, son jornadas de 3, que a veces son 6 jornadas, depende del módulo de capacitación. Y este año, tuvimos capacitaciones con, por ejemplo, de Daltrín Fandil y Cuerín con López Hernández, de La Nación Oral con Marcela Napol, de Promoción de la Lectura con Daniela Zulay, de Periodismo Cultural con Silvina Fiera, de Poesía y de Educación por el Arte con Marisa Nebeli. Esto se canaliza a través de las Secretarías de Cultura, como les comentaba recién, la Secretaría solicita estas capacitaciones y luego, bueno, dependerá en qué municipio se realice, con qué institución, la convocatoria siempre está rica y abierta. Y, bueno, este año hemos estado en un montón de provincias haciendo estas capacitaciones. Y después tenemos una otra actividad más, que son las ferias del libro, pero las ferias del libro de las distintas localidades, donde, por ejemplo, este año hubo charlas y talleres con Ángela Praderi, con Omar Rodríguez, con Felipe Ruzone, con Mariano Quirós, con Luis Rivera. Así que, bueno, son como otros recursos que también están disponibles desde el área de Letras, desde el área de Cultura del CFI. A mí me gustaría que si alguien tiene una pregunta, y si puedo responder. Sí, podemos hablar de abrir las sedes y alguna pregunta en alguna sede. Alejandra, te agradecemos este pantallazo que nos diste, este aganismo, que también viene muy bien para que todos tengan conocimiento de lo que se está generando, y que a veces estando en el mismo lugar, quizás no se tiene una acabada información. Entonces, es bueno que desde las bibliotecas escolares también se acerquen a los espacios, a las intendencias, a los espacios de cultura de cada localidad para poder multiplicar y que esto circule con todo nuestro país. ¿Podemos conectarnos con alguna sede? Ahí vemos preguntas. Acá en la Ciudad Autónoma, San Juan. San Juan tiene preguntas. Mi hija San Juan. Después vamos para acá, volvemos. Sí, San Juan, ¿puede ser? Bueno, mientras que no escuchamos la pregunta de San Juan, ¿puede ser que le acercamos el micrófono acá y empezamos a trabajar con la Ciudad Autónoma? Por acá la pregunta. Gracias. Muchas gracias. Quiero agradecerle ante todo el valor que tiene un audiolibro para quienes tienen dificultades para la lectura, no solo visual, también con dislexia. Y poner en valor todo lo que son las tonadas, la pronunciación, las pausas en nuestras distintas expresiones de la lengua española. Quería hacerle una pregunta. ¿Qué de las cuentas que nombró, por lo menos dos, se trabajan sobre creencias de determinadas zonas? Quería saber si hay, para quien lo desconoce, por ejemplo, el Mutubunco y el otro, el Pogelo, si hay una introducción sobre la temática de los mismos. No, no está pensado así. Sí, en las líneas de actividades damos algunas pautas para buscar cosas. Pero bueno, es algo que es de fácil acceso, digamos. Hoy, como cualquier buscador, se puede acceder a la información sobre el bombero, en qué provincias está como un mito, como un personaje mítico. El Globizón es otra de las evidencias populares. En el caso del Globizón, porque es un cuento que en realidad es humorístico, no es, tiene un tono humorístico, no es el Globizón de miedo. Pero no, no está pensado como vos estás planteando, sino como dar algunas pautas para que el lector acompañado con un adulto o solo pueda ir a buscar determinadas cuestiones. Bueno, le agradezco, porque así como en un bloque anterior se dijo que estaría lindo, que entre dábaros en las lecturas, tomar estos temas nos hace a todos argentinos, nacionales, y a pesar de estas diferencias que son propias de cada localidad, de cada lugar, nos unen. Muchas gracias. Muchas gracias a la pregunta, acá en la sede de la Ciudad de Buenos Aires. Sí, la riqueza de nuestra lengua, aparte muy justamente a todo lo que trabajábamos antes, que nos estamos preparando para el Congreso Internacional de la Lengua, y cómo revitalizar el español a nivel de todas las regiones de nuestro país, y las riquezas que tenemos. ¿San Juan está listo? ¿Podemos escucharlo? ¿No? No visualizo si San Juan está listo. Sí, Elsa, Agencia se las escuchó. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Mariana? Encantada. Todavía no llega nuestro conferencista. Nosotras al 1530 teníamos custardo con Ávila. Todavía no ha llegado la sede, así que estamos esperando. Perfecto, pero no teníamos preguntas para hacerles, Mariana. Bueno, no te preocupes, listo, muchas gracias. Ya nos teníamos que escucharnos. Sí, dale, gracias. ¿Alguna otra sede? Yo parezco un flabreco como los de Quiroga, que viene muy a todo con nuestros días, ¿no? Cumpliendo el centenario de la edición, lo cual el flabreco me estiro para ver si hay alguna pregunta. No crean que estoy haciendo un acto de locura, ¿eh? Pero aparentemente ya no tenemos preguntas en las sedes. Bueno, Alejandra, te agradecemos muchísimo este tema, realmente es muy enriquecedor. Bueno, no sé si después querés repetir el espacio de la web o que te escriba para canalizar algunas dudas, inquietudes. Seguramente en las bibliotecas escolares de nuestro país esto va a tener su huella. Así que muchas gracias.